Excelente, a por el siguiente. ¿Quién más queda? Vamos a dejar al limpiador para el final, así que solamente nos queda el presidente de la compañía esta. No tenemos ninguna pista sobre él todavía, sin embargo. De todas formas procedamos hacia adelante, todavía no comprendemos del todo la organización del barco este. Sí, pero antes tiene que haber cosas que robar aquí abajo, en alguna parte. Todo debe ser para mí, ¿no hay nada aquí? Venga, algo me habréis dejado. Tiene que haber algo, busca, intenta meter la mano en donde las monedas de las tragaperras a lo mejor se han dejado unos céntimos, ¿no? ¿No voy a poder ser un ruina sin intentar llevarme todo lo que no esté atado al suelo? Qué mal me conoces, juego. Pero el camino a seguir estaba por aquí. Aunque antes guardemos que hemos hecho un semi-jefe y un vídeo más largo de lo que esperaba. Guardar todas las veces posibles siempre es bueno. Bla, 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 descansar. O descansar. Descansados estamos. Y ahora sí, continuamos. Por aquí. Vale. Lo sabía. ¿Hay alguna estatua? Acabo de guardar. No, 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 me está disparando, ¿será posible? Pensaba que me iba a convertir en ratón y quería probar directamente esto, por eso he entrado así a lo loco. Pero ya que estoy puedo evitar un enfrentamiento tonto. Quiero saber qué pasa si te convierten en rata y te pegan. Eso quería comprobar, pero no me ha dejado el juego. No quiero perder progreso. ¿Juego? Le he dado para la izquierda. ¿Qué parte de izquierda ha sido eso? Te has tirado para la derecha, desgraciado. Mono, te necesito. Te quiero en mi equipo. Creo que te afecta el hielo. Debería afectarte si a tu jefe con tu forma le afectaba, por amor de Dios. Han subido el porcentaje de crítico. Y el mono, Dios, ¿tiene nivel 64? Más de lo que me gustaría. A estos les afectaba el viento, ¿verdad? A los otros, efectivamente. No puedo pasar el testigo, pero puedo cambiar de persona. Mono, ven conmigo. Te daré plátanos. Muchos deliciosos plátanos. Uh, gracias, político. Esto sí que es gracias al político. Mira mis capacidades dialécticas. ¡Hijo! Hablas bien. Ya lo creo que hablo bien. Le tengo el poder de darle un botón y ya está. Justo como yo. Ahora me acuerdo de algo. No sé si ninguna sombra de este palacio solía vivir en el mar de los humanos Hanuman. ¿Cómo le he llamado antes? ¿Me he confundido de persona o lo he visto bien antes? No lo sé. No hace falta los honoríficos. Los honoríficos. Lo de decirle san, kun, los prefijos, los suf... Los... Sí, las cosas que ponen al final de las palabras los japos. En plan respetuoso. No hace falta los honores. ¡Hijo! Le he llamado mono. No, bueno, eso también. Porque es lo que es. Pero creo que sí que por su forma le he distinguido que el Hanuman. Pero puede que me haya confundido antes. Nunca lo sabremos. El caso es que este combate que no quería hacer. Al final no me ha venido mal. Todos los objetos han sido repuestos. No me puedo creer. Infiltración. Que os den a todos. Solamente estaba parado en el sitio como un pasmarote. Vamos a ver. Por abajo se puede ir. Tiene que estar cerrado de alguna forma. Oh. Oh. Grande. Oye, mono. Tengo una pregunta. Porque creo que te recuerdo por algo en particular. No te quería equipar, pero... Pensaba que sería mi siguiente persona que evita físico. Pero no lo es. Bueno. Seguiré teniendo equipado en principio al King Frost. Vamos a ver. Algo me dice que va a haber que ir primero por arriba. Pero parece que esto se conecta de todas formas con la parte de arriba. Continuemos para adelante y yo qué sé. La única salida es por abajo, pero no voy a poder abrir esa zona de alguna forma. Vamos a marcar en el mapa todas las puertas que estén cerradas. Pero por ahí tiene... La estatua está desactivada. ¿Sabéis qué va a pasar? Que la estatua... Va a estar activada. Va a haber estatus en la sala grande. Y voy a tener que buscar alguna forma de... Yo qué sé. Ya veremos. Os tengo... Os he tenido a las tres. Disparos. O sea, que sí que os afectaban los disparos. Pero no en el combate del jefe, desgraciados. Muerte que no tengo. Y nuclear que no tengo. Buen trabajo, equipo. Mono, ¿quiere subir algún nivel? Daño minúsculo 3 a 5 veces. No veo por qué no. Ah, pensaba que era para todos los enemigos. Es solo para uno. He perdido el tiempo. A lo que vamos. Como no tengo debilidades, intentemos puños milagrosos. No. ¿Lo ves? Si ya lo sabía yo. Pájaro muerto. ¿Sabes qué? Potencia del ataque a Ryuji. Que tenemos ataques cuerpo a cuerpo. No tenemos otra opción en este momento. Esto sí que es para todos los enemigos. No como yo antes. Que le he atacado nada más que a uno. Ataque normal. Queda uno nada más. A por él. ¿Qué estás haciendo? Oh no, se ha subido a la defensa. ¿Qué hacer? Bueno, apoyo activo. Ya sí, vamos a atacar a lo loco. Gracias por el ataque. A lo loco, a por él. Sarasvati. Te voy a decir una cosa. Ya te tuve en mi equipo. Así que... No. Te voy a matar. Me das más experiencia. Está posible. Da igual. Seguir yendo a por él. Sí, seguir yendo. Buen trabajo, equipo. Vamos. Nos faltan... A ver, vamos a intentar... Ah, vaya, por Dios. A ver qué convertirse en ratica aquí. ¿Por qué he visto por la pared? Un conducto, me había parecido ver. Ahí más adelante, vale. Resolvamos los pueblos uno por uno. Pero vamos, que esto está todo muy cerrado. Pero... Voy a marcarlos en el mapa para acordarme de las rutas. Tenemos que limpiar el enemigo que había aquí, así que no va a haber más dificultades. Ah, pero ahora el misterio de qué ocurrirá si me pegan siendo rata. Nunca se ha desvelado. Porque no pienso comprobarlo una vez que haya hecho estos puzles. Salvo que pueda guardar. Si puedo guardar y comprobarlo, sí. Antes de morirme con la duda. Eh... Problema. Problema. Esto está cerrado. Y no hay absolutamente nada más por aquí. ¿No hay ningún otro conducto? Ah, no. Por aquí es por donde he entrado. Ah, espérate. ¿Qué estoy pensando yo? Si aquí puedo entrar al pasillo. El pasillo no es parte de influencia de la... Pienso que los pasillos son parte de influencia también de las estatuas. Ahora seremos capaces de pasar por aquí. Vale, genial. Continuemos a eso. Ahora hay que desactivar y entrar por ahí. Si sé lo que estoy haciendo. No voy aquí a ciegas completamente dejándome llevar. Para nada en absoluto. Definitivamente sé lo que hago. Ahora sí. ¿Ves? Fácil y sencillo. Pero seguro que va a haber que tener el puesto... Y ahora abrimos esto de aquí. Y si puedo abrir esto de aquí, me voy a arriesgar a decir que voy a tener que pulsar el botón otra vez. Puede que la esté fastidiando monumentalmente, pero es mi error que quiero cometer yo por mí mismo. Buenos días, caballero. Creo que me ha visto. No has visto nada de nada. Me podría haber escondido detrás de esa... Uh, rojo. Buenas noches. Tengo poquísimo SP. Me hace falta recuperar. Doble mono. Tengo buffu que no tenga que gastar tanto SP. Que me gasta muchísimo SP. Tener que tirar... No estoy subiendo a King Frost, que es la lástima. Pero es que me gastas mucho SP y no estamos para gastar. Salvo que falles el ataque. En ese caso no hacemos nada. ¿Quieres dejar de fallar al de la izquierda? ¿Qué le pasa al de la izquierda? ¿Sea posible? ¡Gato! Confío en ti. No debería, pero... Nah, no confío en ti. Es mentira. ¡Fallo! Oh, Dios. No me lo puedo creer. Gato, estás en racha y no lo entiendo. Si hubiera salido, muéstrame el dinero. Madre mía, me forraba. Pero no, a por él. Que estoy bajo de nivel. Tenemos que matar gente. Ah, pegarle... No se me ocurre... ¡Oh! ¿Y ese crítico de dónde ha salido? ¡Ok! Gato ya no eres tan especial. No te lo tengas tan creído. Haru hace críticos también por algún motivo. Cuando le quitas a una persona la máscara, te dices que se una a tu causa. Nada más. Literalmente, únete a mi causa. Cuando una persona quita la máscara, una sombra. ¡Ah! No, sí. La frase que dice el protagonista. Sí, que no tiene subtítulo ni nada. Sí, es... Es muéstrame tu auténtica forma. Es literalmente eso. No estaba... He leído como me gusta hacer a veces las cosas a medio. Cuando le arranca la máscara, una sombra. De esta forma. Revelaré tu auténtica forma. Pero a veces creo que dicen... Muéstrame tu auténtica forma. ¡Hola! King Frost de nuevo. Sigue sin afectarte nada, ¿eh? Qué desgraciado. Titania. Psicodelia. Vale. Primero. Yo me voy a poner a King Frost. También. Porque si me das de hielo, te lo absorbo. Y voy a atacarte a ti. ¿Y el gato? Tendremos que intentar un puño milagro. ¡Uy! Espera un momento. No le afecta... No, le afecta psicodelia. A la otra del lado. Vale. Psicodélico. Y ahora protagonista de nuevo. No, gato de nuevo. Es literalmente mi única posibilidad de tirarle al suelo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Gato! No hagas esas cosas. Dios mío. ¿Por qué está esquivando todo el mundo? Si es una mole gigantesca. ¿Por qué nadie puede acertarle? ¡A dormir! ¿Sabes qué? Me vale. Me están curando vida. ¿Me estoy recuperando SP? El resto de mis compañeros van a morir todos. Pero yo estoy recuperando SP y vida. Vale. Ya no tanta vida. Estamos regular solamente. Ah, pero aún así. Crítico. Gato, de verdad. No eres especial ya, ¿eh? Se ríen de ti. Hacemos críticos todos menos tú ahora. Tan guay que eras. ¡Tú! ¡Muéstrame los cuartos! ¿Ves qué bien? Show me the money. Ah, puedo regalar esto con dinero. 17.500 yenes. 17.500. ¿Ves qué bien? Lo siento, Lord. Sí, sí, sí. Jo, jo, do. Aunque para ti... No voy a olvidar esto. Ya, sí, no. Pero me has dado los cuartos, que es lo único que me importa. Al fin y al cabo. ¿A quién pretendo engañar? Los cuartos es lo más importante siempre, básicamente. Todo se puede solucionar con dinero. Incluso... Bueno, salvo los logaritmos neperianos. Los... Perdón. Sí, los... Sí, logaritmos neperianos. Lo he dicho bien, que estoy pensando. Quería mezclar los logaritmos neperianos y las ecuaciones cuadráticas. Y eso son dos cosas que no hay que mezclar. Es como... Es como el... El colacao y el vinagre. ¿Por qué no? Vamos. Ah, mierda. Eh... Oh, encima se puede robar eso. ¿Será posible? Sin embargo, creo que sí que tenía que haber pulsado ese botón. Porque si no, no podría haber entrado aquí y esto parece opcional. Y hay un cofre. Pero voy a tener que volver a desactivar ese botón. Pulsar el botón solamente me abría una zona optativa. Parece que seríamos capaces de pasar por esta puerta ahora. ¿Por qué me tenéis que decir eso siempre? Es como los reyes de los cazavantasmas. Y ya digo, efectivamente, logaritmos neperianos y ecuaciones cuadráticas. Vale. ¿Dónde estaba el botón mágico y misterioso? Seguro que ahí va a haber otro botón por ahí adelante para poder hacer esa parte optativa. Pero da igual, los enemigos están muertos. No tardamos tiempo. Y me han dado un emblema que no me voy a poner nunca jamás porque es lo que hago con ellos. Así que ha merecido la pena. Bueno, una partecilla del mapa ya está medio explorada. No hemos sacado nada en claro, pero... Tenía que haber intentado ir... ¿A dónde estoy yendo? Por el otro camino para empezar, a lo mejor. Por donde está la puerta, para asegurarme de que no podía entrar por allí. ¿Por qué hay tantos rojos ahora mismo? Puede que sea otro ya Frost. Perdón, King Frost. Que quieras que no, pues es la realeza y eso. Es más importante. No, son dos mantas. ¿Débiles al rayo? Ok, que gaste SP el tonto que no gaste SP nunca. Cubriros. Paso de gastar SP que luego las cosas nos van como nos van. Que no nos quedan tantos refrescos. Somos más rápidos que ellos, buen trabajo. Ahora, que Skull sea tan lento... No tiene sentido, técnicamente estando en el equipo de atletismo, pero vale. Uh, vale, está muerta. A ti no te he capturado todavía, ¿verdad? Aunque creo que te fusioné, porque veo todas tus debilidades. Así que puedes morir, te tienes mi bendición. Buen trabajo, equipo. Pero mira, por lo menos que gaste un poco de SP el otro que tiene 100.000 de SP que no usa. Es el problema, siempre tiene que haber algún personaje mayormente físico, pero que también tiene algo de magia. Como Chie en el primer juego. Que siempre tenían SP a casco porro, pero nunca lo usabas. Aparte porque utilizaba siempre a King Frost, o sea, a Black Frost. Así que la magia de hielo estaba cubierta. Es lento porque le falla la rodilla, tío. Hemos completado todo su enlace social. Podría aumentarle la velocidad un poco su enlace social. Tendría sentido. Lleva entrenando no sé cuánto tiempo. Y tú, pelea. Vosotros otra vez. ¿Hielo? No, hielo, muerte y enuclear. Necesito muerte y nuclear. Tengo que hacerme una fusión y meterle las habilidades de la persona esta que hemos conseguido antes. Pues... Probemos, como siempre, a Puigí. No lo has hecho crítico, pero le has acertado, gato. ¿Para qué me sirve? Y supongo que atacaré físico a las demás. A ver si funciona. No contaba con esto. Sigues vistiendo... No entiendo todavía los pantalones estelares, pero... ¿Me permites que continúe después de eso? ¿Sí? Buen trabajo. Y ahora intentaré atacar físicamente a este. A ver si alguien le hace algún crítico. El puño de vez en cuando funciona. Ya, el problema es de vez en cuando. Esto puede hacer crítico también. Probemos. No. Da igual, por lo menos se va a morir. Será posible nada más que por llamarme a la contraria. Será desgraciada. Mono, no hagas cosas. Está haciendo cosas. Revolución en este caso me viene bien a mí. El crítico deja de curar a la gente. Oye, ¿cuántos turnos tenéis vosotros exactamente? ¿Cómo funciona esto? No me salen las cuentas. Puñetazo a ella. Ahora sí, pero porque me ha subido el crítico el mono. No por otra cosa. Que se hace que sube el crítico a todo el mundo. Yo sé que se ha unido en la banda de Grand Default. Se parece algo de Grand Default San Andreas. De la Play 2 ahí con los graficacos. Muchísimo. Es verdad, tengo un disparo especial que nos dio el chiquillo de las recreativas. Y que no tenemos nada más que su ventaja primera. Y no hemos usado nunca. No lo he llegado a mostrar siquiera. Pero tendremos que mostrarlo eventualmente yendo a por el tío que hacía trampas en Mementos. Así que no me preocupa. Pero ese disparo creo que sí te gasta balas. Gasta todo el cargador, de hecho. ¿No? No me acuerdo cómo funcionaba. Que tampoco es que sea noticia. Que no me acuerdo cómo funciona algo. Pero bueno. Vayamos por aquí entonces. Amarillo, ¿eh? Puede que simplemente hayamos subido de nivel y ahora los enemigos que aparecían como... Rojos aparecen como amarillos. No, este ya lo tuvimos también. ¡Hielo! La cosa es el hielo. Voy a gastar más SP que un tonto. Pero quiero que suba de nivel King Frost. Me hace falta. ¿Podré sacrificar a King Frost de alguna forma y fusionarlo? ¿Pagando dinero con la nueva persona para que me aprenda técnicas de MAH? Porque me vendría bien que tuviera MAH, Bufu, MAH y la nuclear y las otras que me faltan. Eso tendré que explorarlo después. Cuando vuelva a hacer fusiones. Ahora que tengo a la persona esta que pueda aprender... ¡Ay, mentira! No son MAH, son Bufu. Dine, son las Dine sin el MAH. No tenemos todavía la persona que tenga MAH. Lo que sea. Dine. Que eso ya sería lo bueno, bueno, de verdad. Ahí está tu aquí. Lo cual significa que si quiero entrar para allá... Un momento. Esto parece la solución del puzzle. ¿Para qué sirven el resto de salas? Porque puedo acceder... Tiene que haber alguna forma de que... Tiene que haber algún pasillo que no pueda abrir alguna puerta. Porque si vuelvo a activar el botón de ahí abajo... Podré entrar aquí. En este... En esa sala... Que hay a la derecha que tiene que ser secreta. Esto simplemente tiene que ser secreta. Vamos a volver para atrás... Uy, aquí hay un tiempo de carga. Lo cual quiere decir que habrán respawneado los enemigos muy probablemente. Así que no va a ser tan sencillo. Enemigos... Ah, no. No vamos a hacer eso. Continuemos para adelante. Confiemos en el poder de las cartas. Sin tener que... Tiene que haber otro botón más adelante. Dudo que no haya ningún otro botón más adelante para poder hacer este puzzlecillo. A ti te voy a ignorar. Ya te maté. Tengo testigos. Que te den. ¿Será posible? Si no... Si no se ha ofendido cuando le he dicho eso. ¿Te lo puedes creer? Uh, ahí no había otra... Oh, vaya. No sabía que abría las puertas así cuando veníamos corriendo. Espera, un momento de descanso. Ahora, continuemos la huida. Tú, sálvame. Se están metiendo conmigo. El tío de ahí es rojo. Y tú esperabas que a lo mejor no, pero sí ibas a ser rojo también. Disparos y hielo. No perdamos tiempo. Para ti. Para ti. Y hielo. Arreando. Vaya, por Dios. Qué violencia. No, no subáis la evasión. Precisamente es lo que no necesito que hagáis. No me viene bien. Estaba el combate terminado ya. Gato, ¿desde cuándo tienes reflejo de físico? A ver, segundo intento. Por si acaso. No esquives tanto tú. Segundo intento, como iba diciendo. Menos mal. Ahora sí. ¿Tú te podrías unir a mi causa otra vez? Ah, mierda. Tiene evasión subida. Buen trabajo. El juego está en normal. Estas cosas ya le hemos explicado al principio. Simplemente, el juego ya me lo he pasado yo. Yo sé lo que queda. Pero no lo voy a decir porque es spoiler. Copón. Pero mira, el botón perdido lo hemos encontrado por accidente. Lo que pasa es que no he limpiado a los enemigos que había por atrás. Pero hay que probarlo. He visto una zona para meterme como ratoncito aquí. Pero por otra parte no puedo volver para atrás. ¿Cómo voy a poder entrar a esa sala escondida? Esperad un momento. Antes le pegamos una patada muy entusiasmada a esta puerta. ¿Se mantendrá abierta? No. Tal vez. Puerta no te cierres mágicamente. Que te estoy viendo. Sigues abierta, ¿eh? ¿Se habrá cerrado la puerta por esto? ¡Ah! Se ha cerrado la puerta. Lo tenían todo planeado. Te lo puedes creer que malas personas. Me temo que no tengo más remedio que ir para adelante. ¿De qué forma podré dejar el botón accionado? ¿Conocías? No has visto nada. Por saco. Esta puerta estará cerrada simplemente para hacer esto. Solamente para no poder volver para atrás en forma de ratón. Tiene que haber otro camino para poder volver más para atrás. Quiero entrar a esa sala secreta. Sin tener que limpiar a 100.000 enemigos por el otro lado del mapa. A ver. Aquí es zona ratonil. El enemigo está lejos. Podemos pasar. Oh, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. Fuera, 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 fuera. Eso es puerta. No puedo abrir la puerta. Tengo que entrar por donde está ese enemigo. Vamos a esperar. Le va a venir para acá de nuevo. Al final del paso ya había puerta a la izquierda. Puerta es camino sin salida. Y la muerte. Sí, ya digo. No se pueden esquivar casi enemigos aquí. Joder, cuántos monos. Puihi. Algún día, gato. Algún día. No voy a hacer dos bufudines. No está la economía para eso. Oh, no. Refleja hielo. Qué interesante. Adiós, mi SP. ¿Por qué a la gente de la izquierda nunca consigues acertarle, protagonista? ¿Tienes algo extraño en contra de los zurdos? ¿Te pasa algo? ¿No tienes visión periférica como los caballos? ¿Que les tienes que poner aquí las estas? Ah, pues tenemos un problema de gente no en el suelo. Y protagonista sin SP ninguno. Ataquemos físico. Y ya nos encargaremos de este de alguna forma. ¡Revolución! Mira, ya sabemos cómo vamos a enfrentarnos a él. Cambiando a Black Frost para que siga subiendo de nivel. Perdón. King Frost todavía no es Black Frost. Todavía no es especial. Todavía no es guay. Y atacando normalito. Ok. A por él. Es gratis. Lleva un momento de disparo cheto que no. Nunca. Lo hemos dormido de la hostia. A por él. Se está muerto. Necesito SP. Va a ser la hora de meterse 20 refrescos por el gasnat de todos a una. Ni el parche este de nicotina que me recupera SP a casco porro me sirve ya. Se me ha quedado anticuado. 58. Bien, pero... Nuestro enemigo sigue siendo de nivel 60 y pico. Seguimos estando atrás. No es fácil. Hora de sacrificarse y tomarse refrescos. Es muy a mi pesar. ¿Sabes qué? De hecho no. Tengo Snoop Souls por aquí. O a mí. Uh, recuperar todo el SP a un aliado todavía no. Ni de coña. Café guay. 100 de SP. Pero ya no más. Ya no más. Y tenemos una patata que me recupera 10 de SP. Toma para ti gato. Cómete una patata. Y esto sí, no. Mis tomates y mis zanahorias todavía me las guardo. Esas son guays. Nada raro por aquí. Ninguna cosa para ratones. Bien, siento que acabamos de perder nuestro tiempo por no pulsar el botón. Maravilloso. Pero puedo volver por ahí para atrás para luego sí que pulsar el botón. Es fantástico. Vale. Lo tengo claro. Tenía que pulsar el botón. No lo pulse. Mea culpa. Porque estuve experimentando para si podía volver para atrás. Por aquí. Por aquí. O sea que no tuve que hacer la parte esa de los ratones. Ah, eres amarillo. Lucha. Pájaro, disparos y... Probar. Gato. Funcionará esta vez. Uy, hi. Por supuesto que no. Buen trabajo, gato. Tú no te levantes. No, deja de tirarte evasión. Qué falta de respeto más grande. Que no te evadas tanto me estás gastando las balas. Y ahora alguien que tenga ataque múltiple. Podría haber cambiado de persona antes de haber hecho eso directamente. Tengo una serpientilla. Serpientilla sube de nivel. Buena serpentilla. Sigue haciéndolo. ¿Por qué fallamos siempre contra alguien? ¿Pensaría lo mejor probar el pulle y luego usar las balas? No, las balas es un disparo extra garantizado. Por Dios. Sigue disparando. El gato está confuso. A nadie le importa. Queda poquita vida. ¿Podemos hacerles algo que les acertemos? No, no. Podemos acertar a todo el mundo nunca. Gato. No, no, no. Ese dinero era mío. Será posible. 2.800 yenes. Esta noche no cenas en la casa. Castigao. Mientras sigamos pegándole a esa. Sigamos pegándola más rato. Gato, no tires cosas. Gato, ¿qué acabas de hacer? Se ha quitado estadísticas. Deja de al gato. No le apoyes. Él sabrá lo que hace. ¿Has gastado un poder tan bueno para nada? ¿Qué? El gato se ve tirado filete misterioso. Que él se ha quitado estadísticas. Pero es el gato, ¿no? No importa. Estaba a sus cosas. Confundido por la vida. Vale, y aquí tenemos que venir siendo ratoncico. Y para eso hay que abrir esta puerta. Qué puzzle más entretenido. No estamos dando vueltas como tontos en absoluto. Esta parte, ya digo. La parte de los pasillos de este palacio no es que sea lo más entretenido del mundo. Enemigos que no vas a poder esquivar la mayoría de las veces. Que siempre mola esquivar a la gente y jugar un poco al rugby. Hace tiempo que no jugamos al rugby y esquivamos enemigos. Lo echo de menos. Y convertirse en ratón. Que me dices, convertirse en ratón es aburrido. Y te dirán, pero ¿qué me estás contando? Te estás convirtiendo en ratón ya. Pero es kansinaco. En este palacio. Tío, 2800 yenes que atrás de Jago Gato. Te lo puedes creer. Vamos por aquí. ¡Ah! Momento. Estamos yendo a la zona opcional. Creo que podría haber... Tenía que haber alguna puerta que no hubiera podido abrir. Porque si no, se hubiera vuelto para atrás, como decía. A lo mejor podría haber hecho... Lo de volver a la zona opcional. Todo esto ha servido para eso. Creo que esta parte entera es opcional. He dejado que me descubras. Me daba pereza esconderme. Dispar... Joder. Esta combinación de enemigos necesito esos elementos que no tengo. Necesito elementos que no estoy teniendo. No estamos equipados bien para estos enemigos. La época donde todo el mundo le afectaba así o hielo parece que ha pasado. El crucero este lo entretenido es si consigues encontrar la salida cuando el barco llega a puerto. O te vas a quedar aquí toda la vida atascado. Bueno, esto es un ataque gratuito. Así que disparo. Nunca le acertamos al de la izquierda. Todavía no sé por qué. Y el gato sigue confundido. No me he dado cuenta ni cuando te han confundido esta vez, gato. Es toda la atención que te estoy prestando. Puñetera evasión. ¡Hombre! Buen trabajo. ¡Dios, la evasión! ¿Alguien quiere morirse? ¡Oh, Dios! Va a acertar el gato. No me lo puedo creer. ¡Puijín! Por fin. ¿Por qué no? No iba a funcionar. Esto puede literalmente tardar hasta el fin de los tiempos. Debería haber curado al gato y en su lugar he gastado vida con él. ¡Sí, odiné al gato de nuevo! Adiós, gato. Ha sobrevivido con una de vida. Hay que seguir intentándolo. ¿Alguien puede matar a ese? Por favor. ¡Gracias! ¡Madre mía! El gato tiene poquita, poquita vida. Es el riesgo de utilizarlo en las peleas. ¡Oh, el ovni sube de nivel! ¿Hace cuánto que no? Subrecuperar HP. Megawaii del infierno X. Después de la batalla recuperamos un 20% a los aliados que no están participando en pelea. Tontería. Un poco porque sí. Tú recupérame SP, pero recupéramelo a mí. Pero SP es más importante. Ahora podemos entrar por aquí. Y todo para un diamante. Y una puerta que estaba abierta. ¡Ah! Ese es el puzzle. El puzzle no es poder entrar a esta habitación. Porque a esta habitación podríamos entrar desde el principio, salvo que esto tenga un candado. Ahí está el candado. De todas formas, no es el puzzle. El puzzle es poder volver a salir a esta habitación del medio estando activadas las estatuas. Y esto va a ser lo más divertido de todo. Porque no hemos guardado desde el principio de todo a esta habitación. Y si me hacen Game Over al descubrirme los enemigos, va a ser una risa. Que te mueres, vamos. Lo que sé es que hay una habitación de guardado más atrás, ¿verdad? Me gustaría volver atrás a la habitación de guardado. Y luego probar lo que ocurre si me pillan como ratón. Pero si me pillan como ratón y es Game Over, hay que repetir todo este puzzle. Y eso es malo. No sé lo que ocurre, pero vamos a descubrirlo de una forma u otra. Estoy mirando en el minimapa que se alejen los enemigos de mi posición. Excelente. Podemos pasar aquí cuando queramos ya, pero cuidado. Vale, parece que los enemigos están lejos. Que comience la infiltración. Que se me dan tan extremadamente bien. Vale. Espera, el enemigo de... ¡Oh! ¡No te he visto a ti! ¿De dónde has salido tú? Por el rabillo del ojo, santa madre... Esto pinta regular solo. Creo que la forma va a ser venir por aquí. Por lo menos tenemos aquí una parte medio segura. Podría haber abierto esta puerta y no la abrí. ¿Sabes qué? No voy a poder entrar a pelear con él porque está en la zona. Si intento emboscarle, me convierto en ratón y no puedo. De hecho, ni siquiera me aparecía el botón porque no te dejan. Vale. Ahora ya nos hemos comprometido. ¿Posible que vengáis los dos a la vez por esta zona? ¿Todos vengáis por esta zona? Eso es, dame la espalda. No hay nadie inmediatamente detrás tuyo. No te gires 180 grados. O sea, es posible. Ok, tenemos que ir por la zona exterior. Pero quiero volver a... O sea, estoy ya en la... ¡Oh! Espera un momento. Esto no termina aquí. Espera un momento. Ok. Sabes, voy a... Luego iré para allá. Pero vamos a dejar la puerta del cerrojo abierta. Solo porque sí. Uh, misterioso y violeta. Hay una sala... Vale. Aquí ya no nos jugamos la vida, volviendo a esa sala. Quiero guardar. Podría haber una sala de guardado aquí. ¿Para qué hemos desactivado eso de nuevo? Bueno... Vayamos por aquí. Espero que haya una sala de guardado. Quiero comprobar lo que ocurre al final después de eso. Uh, esto tiene pinta de sala de guardado. Menos mal. Vale. Sí, estamos a salvo. Vamos a comprobar lo que ocurre si me ven como ratón. Quiero comprobarlo. Esta vez ya sí que es la buena. Este sí te parece seguro. Como siempre. Vale. Y puede que tengamos que cambiar de equipo también. Que llevamos ya los mismos muchos y no han resultado efectivos para nada contra estos enemigos. Pero primero lo del ratón. Comprobación de experimento de suicidio número uno. Pulsemos el botón. De suicidarse. ¿Qué pasa si me ven como ratón? Vamos a pasar por aquí. Hacia nuestra muerte, en efecto. Eh, miradme. Soy un ratoncito. Pelea conmigo. Ah, muerde. Muerde. Uh, peligro. Uh, bien. Ah, simplemente tenemos estado alterado de ratón. Que es un estado alterado que existe. Ah, Dios, qué hostia, mamá. Ataque ratón. Literalmente está... Intentamos huir. Oh. Oh, me arrepiento de no haber visto esto antes. La animación es entretenida. Ah, escapar. Cuando estás en estado ratón, intentan escapar automáticamente cada turno. ¿Quién se ha muerto, por cierto, de nuestros aliados? Ok. Mira. Por la ciencia. Merecía la pena. Hacía falta la pantalla de resultados. Ratón. Pero bueno, no hemos perdido, por eso no hemos perdido nada. Pero ¿sabes qué? Voy a volver a esta habitación transformada en humano porque quiero ese tesoro de ahí. Vale. Ya está. Comprobado. Solamente hemos perdido vida con una y voy a tener que perder SP, pero da igual. Dejadme que hay un tesoro por aquí que me interesa. Que seguramente no merezca la pena. Pero no he visto nunca la animación de cuando salen corriendo. La anima... El estado alterado de ser un ratón sí que lo conocía porque hay enemigos en algún momento, me parece, que no hemos debido ver. Creo que en Mementos, que tienen algún ataque que me convierten en ratón o lo he soñado yo. No lo sé, una de dos. Pero bueno, que eso. Pero entras al combate, combate. No lo sabía. Por ahí está Blasada Segura y nada más, ¿verdad? Nada más al final, ningún tesoro que robar. ¿Nada? ¿No? Un momento, sí. ¡Oh! ¡Mira quién ha vuelto! ¡Esperad un momento, Macarras! Otra vez tú. ¡Ese tío terrorífico! Bueno, terrorífico. O sea, la permanente esta del pelo pues tampoco me impone mucho respeto, pero... No hemos causado ningún problema, ¿verdad? No, pero... Bueno, los ratones nada más, pero fue por la ciencia. Era para avanzar, para que la humanidad avanzara científicamente. No, pero... Le pegasteis una paliza a mis hombres y no puedo dejar pasar eso exactamente. No puedo dejarlo estar. Así que voy a tener que vengarles. Espera, tú eres el que nos atacó, ¿recuerdas? Así que... Parloteáis mucho. Bueno, supongo que os puedo dejar pasar esta por ahora. Pero tendréis que sobrevivir contra este tipo primero. Pero ¿cuántos semijefes hay en este estúpido barco? Preparados, aquí vienen. Menos mal que he curado a Fuka. Ah, ¿otra vez cabras? Al final no nos quedó claro que les afectaba a las cabras. Podía ser luz y sigo sin tener luz. Estúpidas cabras. Uh, también hacen hielo. O sea, que equiparse a King Frost no es mala idea. ¿Puihi? Algún día, gato. Mala idea. Adiós, gato. El gato va a volver a morir. Como siempre, contra las cabras. Oye, ir a por él, no a por mí. La persona que tengo... Uh. Me puedo quedar con esta persona perfectamente. Tengo Mejido, ante la duda. Eso se les va a afectar, seguro. Pero Mabufula tampoco está mal, supongo. Bloqueo de electricidad, así que... Gato, vas a morir. Si es que acéptalo y ya está. Lloraremos tu muerte. Es mentira, pero... Pero eso. Luz. Sigo sin tener luz. Nadie de mi equipo tiene luz. Tengo luz de matar de una. Y nunca funciona. Tiene Hama Boost. Podría funcionar. Pero nunca funciona. Y esto es un semi-jefe. Dudo que funcione. Voy a intentarlo. No tienen malos ataques los desgraciados estos. Probemos el Hama Boost. Pero es que es Hama. Llevo tres juegos. De persona. No, nunca dependo de las habilidades de matar de una. Porque es que no funcionan. Ah, solamente es hacia un solo enemigo el que tenga más vida. Tú. Ha puesto la animación. Funcionará. ¿Apuesto? Probando. Tú tienes más vida. Dos seguidas ya es mucho. Vale, que es la mejor habilidad de luz, me parece. No sé si hay otra mejor. Y tengo Hama Boost. Pero ¿va a funcionar de verdad? Dios. ¿Va a funcionar las tres veces seguidas? Da igual. Esto no demuestra nada. Es la excepción que confirma la regla. Hama y las cosas de matar de una no funcionan nunca. Nunca, nunca. Nada más que lo he hecho el juego por llamarme la contraria. Esto tiene reconocimiento de voz para que cuando te haces el listo, haces lo contrario. Pero, ya digo, no demuestra nada. En absoluto. Es una conspiración del gobierno y los masones y los Illuminati y probablemente... Yo qué sé. Y el gato estará involucrado y probablemente Missima de alguna forma también. Nada más que para llamarme la contraria. Pero esto no demuestra nada en absoluto. Voy a echar la lotería. Pues ahora que lo decís creo que tengo que mirar en el juego la lotería. Seguro que nos ha tocado, pero seguramente que cien yenes como siempre. ¡Guau! Bueno, eso ya está hecho. No, sí, te han vuelto a matar gato como siempre. Tenemos que llevar a otra gente contra el tipo este limpiador. No causamos ningún problema en absoluto. Aún así, hemos acabado... Nos encontramos con el mismo resultado. Y aparte de eso, ha vuelto a desaparecer. Deberíamos ignorarle si nuestras acciones no tienen ningún impacto en los resultados. Por ahora, centrémonos en buscar al presidente de la compañía esta. Esperemos que haya pistas por alguna parte, tío. Yo solo quería ir para adelante, pero por cierto... Spoiler, no es por ahí por donde tengo que ir si no recuerdo mal. Es por el lado contrario, pero quería ver si podía venir. Pero ahora me arrepiento. Deberíamos cambiar al equipo. Ya han estado estos tres mamarrachos un buen rato con nosotros, ¿no? Cambiemos al equipo. ¿A quién traemos? Me hace falta entrar a una sala de guardado para cambiar al equipo. Me parece que no. Lo he hecho por hacer. Da igual, por si acaso. Cambiemos al equipo. Cambiemos al equipo.